Bien, y seguimos en más noticias y visitas, como siempre lo hacemos con el círculo rafaelino de rugby. Es, bueno, para conocer las noticias semanales que tenemos de este club tan querido ya en la ciudad de Rafaela, tan tradicional y que siempre está en actividad. Y está con nosotros Jonathan Bioti, que es jugador de primera división del CRAR. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal, Menon? ¿Cómo vas? Bueno, bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿están en actividad o no? ¿Cuándo empieza la actividad, una nueva instancia de este campeonato, de estos partidos? Bien, bueno, en estos dos últimos fines de semana tuvimos un receso, que nos vino bárbaro totalmente. Porque, ¿cómo terminaron la última parte? ¿Terminaron bien? Bueno, la última parte se terminó bien, obviamente, por un punto no pudimos salir campeones. Pero bueno, se ganó el último partido, pero siempre con cosas positivas y, bueno, para seguir mejorando, obviamente. Claro. De cara a eso, este fin de semana empieza la reclasificación, lo que estuvimos preparando estas dos semanas, puliendo detalles, tácticas, todo lo que se puede mejorar. ¿No dejaron de entrenar o sí? No dejamos de entrenar. ¿No toman algún descansito? El descanso del sábado, no. Ah, bien. El descanso del sábado nos tomamos, no vino bien. Así, este sábado arrancamos con todo. Qué bueno. ¿Y desde qué hora, Jonathan, empiezan? Los entrenamientos están siendo lunes, martes y jueves, entre los lunes de 8 a 9, es un entrenamiento más corto, pero intenso. Ya el martes y jueves de 8.30 a 22.20, más o menos. Y bueno, ahí se va preparando físico, táctico, se mezcla un poco de todo. Bueno, y el partido, en concreto, ¿cuándo, qué día y horario va a tener? Esto es para invitar incluso a la gente que vemos a través de imágenes y de fotos que se acercan en gran número cuando juega el CRAR, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Bueno, el partido que comienza el sábado va a ser a las 16 horas en el CRAR contra el Club Provincial de Rosario. Y bueno, ya invitarlo a todo el mundo que quiera vivir una tarde de rugby a pleno. ¿Cómo va a ser ese partido con el Club Provincial? ¿Cómo están ustedes y cómo serían ellos? Bien, lo venimos preparando, obviamente. El Provincial tiene un pack de forward en mayor peso que el nuestro. Pero bueno, no quita que nosotros podamos neutralizarlo y romper con las estrategias y técnicas que tengan ellos. Claro. Por ahí, ¿la velocidad es la que puede contrarrestar eso o no? Totalmente. La dinámica es lo que vamos a tratar de implementar para poder tratar de moverlo y atacar los espacios que vayan dejando ellos. Perfecto. Bueno, por supuesto que la mejor de las suertes, no sé si en el rugby se dice suerte, pero sí y pueden invitar a la gente porque seguramente ahora empieza el tiempo, el clima lindo, ¿no? Ya no hay excusas porque estará el solcito, bueno, no mucho calor en primavera y da como para, por supuesto, no digo estar en la cancha, pero sí tratar de compartir y alentar el clara. Tal cual, como decís vos, ahora están todos invitados. Ha pasado una linda tarde de rugby. Pueden ya hacer su matecito. Todo. Pueden ir a probar la bondiola del clara. La bondiola, y eso es después de tercer tiempo. Eso de tercer tiempo. Y mientras tanto, para ver el partido también es para acompañar. Claro, y sí, fundamental, fundamental. Va con todo la bondiola, va con el mate, con la cerveza, con lo que sea. Bueno, ¿de qué jugás, Jonathan? Soy primera línea. Sería de, puedo jugar de uno, dos o tres. Cualquiera de las tres posiciones puedo llegar a jugar. Y bueno. Bueno, ¿y cómo ves el equipo? Totalmente focalizado. Se trabajó bastante y yo creo que vamos a andar bien. Bueno. Vamos a andar bien. Bueno. No vamos a hacer notar nuestra presencia en la cancha. Sin ligura de duda. Hay que ser, hay que ser digno, por lo menos, o poner todo lo que, todo el laburo de la semana, no solo de la semana. Como uno dice, la semana del rugby es toda la vida, es que uno empieza, ¿no? Con la guinda. Totalmente. Confío plenamente en el pack de forward de Rafaela. Y bueno, que vengan con lo que quieran. Perfecto. Ahí vamos a estar, sobre todo por la bondiola. Bueno, gracias, Jonathan. Muy amable. Y la semana que viene seguimos con más noticias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, están todos invitados el sábado a partir de las 12.45. Empieza la pre-reserva. Reserva a dos y cuarto y a las 16 la primera. Perfecto. Gracias. Gracias a vos.